¿Cómo no? Tengo que saludar a alguien que me encantaría, pues no solo tenerlo más tiempo con nosotros, a que me encantaría incluso empadronarlo en día de hoy y que se me evidencia vivir para acá, porque desde luego no solo le tenemos muchísimo cariño, sino creo que además no puede ser de otra manera con una persona que tan generosamente se ha comportado con este municipio, ayudándonos a poner en el mundo nuestra Pascua Florida, aquella experiencia que empezó como una manera de poner en valor, una manera de hacer la Semana Santa diferente, de apropiarnos de algunos elementos que siempre se usaban y que no le habíamos puesto asunto, como es el de la decoración floral, la del arte, la de la pintura, y utilizar todos esos elementos en la Semana Santa. Pero no han tomado de verdad valor y contenido y no han trascendido de verdad esa Pascua Florida hasta que no llegó a nosotros la potentísima figura, la potentísima carga artística de Pepe Danos. Y hoy con la presentación de esta obra, de estas láminas que tienen que ver una vez más con la Pascua Florida, nos viene a regalar algo tan difícil de cuantificar como es el arte, y aún más si para nosotros es el de Pepe Danos. Pepe, gracias como alcalde en nombre de mi municipio. Gracias por ofrecernos algo que nos ayude a respirar, a vivir y a disfrutar en esos tiempos de crisis. Y pocas cosas son tan difíciles de conseguir y tan gratificantes como el arte que tú hoy nos regalas. Y ese regalo que está expuesto en esta mesa, pues será un elemento en los próximos tiempos de cartas de presentación, no solo de la Pascua Florida, sino también de Guía de Isora. Y eso se lo deberemos siempre a Pepe. Lo primero es la iniciativa del Ayuntamiento de Guía de Isora de apostar por una cultura de alto nivel. Esto no es fácil, lo están haciendo poco a poco y la gente que se está acercando aquí es porque ve el nivel y viceversa. El nivel está porque hay gente que se está acercando aquí que sabe hacer las cosas. Pepe Damaso hizo una exposición en dos centros culturales, aquí y en San Juan. Y a raíz de ahí, él quiso estar en la Pascua Florida y por supuesto también el Ayuntamiento lo invitó. Entonces tenemos por una parte la iniciativa del Ayuntamiento, por otra parte a Pepe Damaso con una exposición y con su intervención en la Pascua Florida. Y eso conecta, curiosamente, con el CAMP, porque la pieza que estuvo en la Pascua Florida va a la gran exposición que Pepe Damaso acaba de tener en el CAMP. Y justo en este momento se presenta la carpeta que es también un homenaje a la Pascua Florida. O sea que tenemos al Ayuntamiento con Pepe Damaso, con la Pascua Florida y justamente con la obra que se presenta en estos momentos. Y es curioso cómo las cosas van así. Y bueno, quería puntualizar lo de la generosidad de Pepe Damaso que también donó la cabeza y que ha donado esta obra, que a mí me gusta decir obra, que pueden ser holísticos de distintas piezas, pueden ser objetuales, pero bueno, es una obra. Una obra que él, que fue iniciativa de él. Nadie le dijo a Pepe Asno, iniciativa de él. Quiero hacer algo porque la Pascua Florida me parece interesante y el Ayuntamiento está haciendo cosas. Y eso es una iniciativa exclusiva de él y que ha donado al Ayuntamiento de Yedisorio. Pues gracias Pepe y gracias al Ayuntamiento por cómo está haciendo las cosas. Muchas gracias por invitarme, señor alcalde. Mi emoción, una es por estar de nuevo en este querido pueblo de Nerife y segundo por mi reciente enfermedad. Y el agradecimiento es para toda Canarias porque hubo un sentimiento y una peña de solidaridad maravillosa que quisieron que yo me salvara y me salvé. Hay que creer en esa parte espiritual que nos salvará de tantas crisis morales y éticas que tiene el hombre de hoy. Muchas gracias. De verdad. Y estoy muy feliz, no sé qué decirlo, de la Pascua Florida. Aposté por ello porque también Magda me ha echado esos piropos, pero yo le tengo que echar el gran piropo de gran dama de la profesionalidad, de la cultura. Son ya cerca de 40 años que trabajo con ella y es constante, seria, respetuosa, honesta. Y eso, qué bien. Y luego el señor alcalde, que lo veo refinado, que me, bueno, mira el ramo de flores, qué tan bonito, que yo no sé si es ellos que lo han puesto, qué bonito, que con este color tan bonito y estas cositas. Entonces, pues qué voy a decirles, que estoy encantado que cuenten conmigo. La cultura si no se hace para los demás, si la cultura no es un fundamento vital, más vale no hacerla. Por eso está muy bien Magda, que se haga poco a poco, como son las cosas de la vida. Claro, como se hace la Pascua Florida.